hola qué tal aquí su amigo joan dark ya llevaba tiempo que no hacía un vídeo de iceberg pero buscando novelas visuales me encontré con un par de icebergs los cuales no existían cuando hice mi vídeo de novelas visuales que por cierto te recomiendo que veas antes o después de este vídeo pues en esa ocasión hablé de una enorme cantidad de juegos desde los más populares como doki doki steins gate y teaching feeling hasta las novelas visuales más oscuras y desconocidas como sayano uta y esta cosa de nombre impronunciable me pareció redundante volver a hablar de todos esos juegos en este vídeo así que si esperas que salga euforia o maggot bates les he dedicado vídeos enteros explicando su historia en este iceberg veremos novelas muy oscuras y algunas un tanto desconocidas el primer nivel del iceberg es el único donde habrá novelas que son de terror y aptas para todos lo demás ya se pone bastante denso así que vamos a comenzar y ahora si preparen el anastasio porque se viene lo turbio fata morgana no yakata todo aquel que juega esta novela visual habla maravillas de su historia la cual va de un hombre que despierta en una misteriosa mansión donde rápidamente se encuentra con una maid esta dice conocerlo el hombre no recuerda su pasado así que la maid procede a mostrarle la historia de la mansión con la esperanza de que éste recuerde quién es a través de cada puerta visitarán distintas épocas en algún lugar de europa en la edad media sin entrar en spoilers eso es lo poco que se puede decir la novela tiene una ambientación oscura y misteriosa aparentemente las imágenes son bastante digeribles pues no pasan de un poco de líquido rojo es una novela de terror altamente recomendable para quienes quieran empezar en el género pues tiene un ritmo excepcional y una historia intrigante después de discutir con su padre adoptivo kanou isumi termina tirado en las calles durante el terrible invierno cuando éste está a punto de perder la conciencia es encontrado por una compañera de clases llamada shirahase yu quien lo lleva a su apartamento no sin antes advertirle de que lo va a engordar para después comerlo lo que parece ser una simple broma podría convertirse en realidad pues resulta que la chica es la descendiente de una raza de sirenas come hombres a pesar de esta sinopsis el juego aparentemente no tiene escenas tan oscuras por eso se encuentra en este nivel del iceberg the somnium files esta es una novela visual y juego de aventura escrito y dirigido por el mismo creador de zero escape otra novela visual muy aclamada en the somnium files veremos la historia de date kaname un detective que tiene la tarea de investigar unos crímenes relacionados a un eliminador en serie para investigar tiene que revisar y extraer la información de los recuerdos de los sospechosos en este juego tenemos los clásicos finales múltiples de una novela visual sin embargo el creador quería que el juego llegara a más audiencia por lo que redujo bastante la cantidad de texto que caracteriza al género la novela maneja temas de terror y misterio y en cuanto a imágenes estas se limitan a un poco de gore rápidamente hemos llegado a este nivel del iceberg donde veremos novelas que pueden contener imágenes gore y cosas muy oscuras pero que no llegan a niveles insoportables así que podríamos considerar las novelas ligeramente fuertes hókago no futeki kakusha vaya nombre más difícil trata sobre un grupo de estudiantes que después de tomarse una foto conmemorativa notan algo extraño en una de las compañeras una extraña marca en su frente por los clichés de la ficción es obvio pensar que ella va a perder la vida en un futuro no muy lejano lo raro es que esta marca le otorga superpoderes pero con la desventaja de que no puede controlarlos ella está a punto de eliminar a sus amigos pero un compañero de clases llamado itsuka también cuenta con poderes este la detiene pero no por mucho tiempo parece que no hay forma de liberarla de aquella maldición e itsuka no tiene otra opción que aplastarle el cráneo a su compañera este es sólo el comienzo pues por alguna razón itsuka elimina a sus compañeros de clases uno a uno a pesar de esta oscura trama parece que el juego no muestra nada tan oscuro las imágenes son bastante suaves salvo un poco de gore chronobox esta novela visual o la amas o la odias y es que tiene cosas muy buenas y otras muy malas empezando por la historia que parece prometedora pero el ritmo que maneja es terrible nayuta es uno de los estudiantes que atiende la escuela del edén que se encuentra en una isla remota casi deshabitada ahí pasó un rato agradable con sus compañeras hasta que un día aparece una caja negra y misteriosa a partir de ahí las cosas se ponen bastante densas con compañeras de clases que son eliminadas de muchas formas y sin una aparente explicación la novela maneja una ambientación e imágenes aterradoras que mantienen al jugador interesado por la revelación del misterio lamentablemente la pobre escritura hacen que el juego sea tedioso pues tiene escenas y rutas de romance innecesario quizá por la ambientación oscura es que valga la pena darle una oportunidad spirit hunter dead mark es una novela visual de horror que a pesar de ser comercial es bastante oscura la historia va del protagonista que despierta con una marca misteriosa en el brazo esta marca se dice que causa la murición de cualquiera que la porte es así que nuestra tarea será de buscar pistas en una mansión en la que se dice que existe una cura y es una protección de aquella maldición si bien el juego no tiene contenido muy fuerte el estilo de arte es muy realista y esto le da a las imágenes un toque mucho más oscuro cross channel esta es una novela visual de larga duración la sinopsis suena bastante prometedora por lo que sin duda alguna le daré una oportunidad en un futuro kurosu taichi es un estudiante que fue enviado a la academia de gunjo un lugar designado para agrupar y aislar aquellos estudiantes que hayan obtenido un grado alto en los exámenes de adaptación es decir un examen en el que tener un buen resultado indica que el estudiante es menos propenso a adaptarse a la sociedad básicamente la academia de mis sueños bueno el punto es que después de las vacaciones nuestro protagonista taichi y un grupo de miembros de la escuela regresan a la ciudad solo para encontrar que ésta ha cambiado por completo lo que sea que eso signifique pero suena muy misterioso en cuanto al contenido del juego éste tiene escenas gore pero son muy ligeras swan song durante vísperas de navidad ocurre un gran terremoto que causa que una ciudad quede en las ruinas y básicamente crea un mundo post apocalíptico en esta historia conoceremos la vida de los sobrevivientes que se refugian en una iglesia sin embargo las cosas se complican cuando otros sobrevivientes cometen actos muy locos ya sea para sobrevivir o por falta de autoridad el juego es bastante oscuro y tiene reseñas mayoritariamente positivas los personajes principales están bien escritos y logran generar empatía sin embargo para quienes ya están acostumbrados a las historias post apocalípticas no encontrarán nada nuevo en este juego y no les resultará tan entretenido en cuanto a las imágenes mostradas en el mismo estas son bastante digeribles pues se limitan a personas siendo aprovechadas y a un poco de gore parece que lo más oscuro de esta novela está en la trama más que en las propias imágenes taimanin asagi hemos llegado a un punto en el iceberg donde hace falta tener algo de experiencia jugando este tipo de novelas con contenido muy oscuro sin embargo las novelas que veremos a continuación aún no llegan a grados extremos taimanin asagi es una serie de juegos de la cual no conozco mucho pero la suelen mencionar bastante en los comentarios parece que tiene una gran base de fans y al menos pude encontrar que en este universo de taimanin tenemos una animación h un juego llamado taimanin rpg éxtasy global action taimanin y el juego de este puesto el cual es una novela visual llamada taimanin asagi la cual es enteramente un nukige es decir es un juego que sólo busca mostrar imágenes h y que la historia es nula o realmente no importa la sinopsis de la novela curiosamente es más completa en las páginas del h que en la propia base de datos de las novelas visuales básicamente esta historia muestra a unas heroínas ninja siendo forzadas por demonios porque pues porque si en realidad la heroína de esta novela es una ninja llamada asagi que le hacen todo tipo de cosas pues por mera venganza en cuanto a las imágenes que podemos encontrar en este juego se limitan a cosas entre monstruos y humanas de manera forzada aparentemente el juego carece de gore lo cual lo hace bastante digerible comparado con las rarezas que se encuentran en el último nivel del iceberg aunque eso sí hay una imagen súper rara que aparece en la novela y que me da mucha gracia y que me causa mucha intriga me gustaría saber el contexto detrás de la misma la imagen en cuestiones de una chica convertida en un cubo se los dejo a la imaginación pero en verdad esa cosa es rara venus blood existe un país religioso gobernado por las hermanas alfina y yuffie esta tierra antes fue invadida por monstruos por lo que la gente se ha recluido en una pequeña área un día el protagonista llamado leonard es contratado por el reino para trabajar en la ciudad pero la aparición de una mujer demonio cambia sus planes pues ésta le ofrece destruir el país entero y crear una nueva utopía la duración de la novela es bastante larga alrededor de 30 horas las imágenes que aparecen en el juego involucran tentáculos chicas y otras especies curiosamente parece que no hay gore eso no le quita que sea muy oscuro lo mostrado en el juego juro inu la historia es bastante confusa pues esta involucra conflictos de varios grupos en una época medieval en esta seguimos la historia de unos mercenarios que deciden traicionar a sus aliados para invadir un país y hacer lo que quieran con sus mujeres esta novela cuenta con una animación h en cuanto al juego las imágenes que se muestran son bastante predecibles para una novela de este estilo como isekai medieval o sea que tienen monstruos ogros y monas chinas pero en sí las imágenes no son tan locas como en otras novelas pues si bien incluye una gran variedad de gustos estos no entran en el terreno del gore con solo cuatro horas de duración veremos muchas escenas h y poca historia en esta novela seguiremos la vida de una chica llamada tengo rinne la cual es mala en todo es decir no se sabe comunicar con los demás es mala en los deportes es débil y también es molestada constantemente por otro lado ella tiene una compañera de clases llamada takano higiri que es lo opuesto a ella ambas se vuelven amigas aunque rinne odia a higiri desde el fondo de su corazón un día al encontrar una misteriosa criatura rinne obtiene poderes de chica mágica y supongo que esto le da el valor de hacerle lo que sea a su amiga el contenido del juego involucra actos a la fuerza entre chicas monstruos y hombres a pesar de esto parece que las imágenes son bastante digeribles al menos en comparación con los últimos puestos de este iceberg homeless schoolgirl con una duración de apenas 45 minutos esta novela visual es enteramente un nukige así que no esperes mucha historia básicamente en este juego vemos el terrible destino de una estudiante que vive en las calles y como un grupo de hombres le hace de todo si mal no recuerdo esta novela visual tiene una versión live action es igualmente oscura y obviamente es no por o puede que haya visto algo muy similar tampoco es que la idea de la novela sea muy ingeniosa pero prefiero quedarme con la duda subarashiki hibi o wonderful every day por su nombre en inglés es una novela visual muy aclamada que incluso ganó el premio a la mejor historia en los moege game awards del año 2010 estos son unos premios que se entregan a los juegos japoneses para mayores de edad la historia comienza con un joven tomosane mamilla que vive tranquilamente en el pueblo de sawa y mura junto con su media hermana hasaki y una estudiante llamada yuki minakami la madre de hasaki como tomi sasami se encuentra alejada de ella después de un incidente oscuro ella tuvo una aventura con el líder de un culto pues quería dar a luz al salvador del mundo resultando así en el nacimiento de hasaki y su hermano gemelo llamado takuji el líder considera que ninguno de ellos puede ser el salvador por lo que simplemente echa del culto a la madre esta última le ordena a su hijo takuji que elimine a su hermana creyendo que con esto takuji obtendría sus poderes es así que éste sigue las órdenes de la madre y todo termina con el fallecimiento del mismo y también de yuki minakami quien logró interferir para salvar a hasaki este suceso traumático le causó al joven tomosane un desorden de la personalidad provocando que se manifiesten en él rasgos de la personalidad de yuki y takuji la trama se vuelve más oscura cuando el joven tomosane sufre de bowling y demás cosas que no puedo mencionar esto empeora su trastorno de personalidad múltiple provocando una lucha interna para ver qué personalidad tiene el control más tarde el joven se enamora de kasura takashima quien también es molestada y forzada por otros estudiantes esta joven conoce a otras dos chicas que la convencen de que deben de tener una experiencia cercana a la murición para evitar el apocalipsis que se avecina de aquí las cosas sólo empeoran con más rituales y cultos que involucran a más estudiantes frater night ahora sí las novelas de este nivel del iceberg no son aptas para personas de estómago débil aquí veremos novelas que te harán rezarle a diosito aunque no seas creyente frater night es una novela visual de los creadores de euforia y maggot bates por lo que puedes esperar cosas muy oscuras lamentablemente a comparación de los otros dos juegos de la compañía esta novela no cuenta con traducción del japonés pero es posible jugarla y entenderla con uso de programas traductores en tiempo real estoy jugando esta novela actualmente y debo decir que me está gustando bastante la trama está llena de misterios y poco a poco se torna más oscura en cuanto la termine le haré un vídeo pero por lo mismo de que está en japonés y que estoy escribiendo el guión al momento de jugarla me está tomando una eternidad así que les pido que me tengan paciencia en cuanto a la historia de la misma esta se mueve principalmente en torno a taiichi y a su hermana mío una joven estudiante que en el pasado fue aprovechada por unos desconocidos quienes la dejaron moribunda tirada e inconsciente en un callejón a raíz de este incidente la joven se vuelve una hikikomori y su única interacción con el mundo exterior es a través de foros de internet ahí conoce a una chica llamada yuca con la que poco a poco se abre y se vuelven amigas virtuales mío le cuenta lo que sufrió en el pasado y yuca dice entenderla pues ella pasó exactamente por lo mismo al pasar el tiempo yuca invita a mío a su ciudad para que puedan conocerse en persona mío convence a sus padres de mudarse poniendo como excusa comenzar una nueva vida en otra ciudad pues temía que la gente a su alrededor la juzgara los padres acceden y ya en la nueva ciudad mío se inscribe en otra escuela en la escuela de yuca ambas se vuelven aún más cercanas y después de clases dan un tour por la ciudad taiichi su hermano al principio se siente muy feliz de que su hermana finalmente esté cerrando sus heridas pero pronto descubre algo aterrador su hermana llega a casa muy tarde todos los días lo cual le parece muy sospechoso es así que un día decide seguirla llegando hasta un edificio que aparenta ser una simple escuela de tutorías aparentemente mío y yuca sólo van ahí para pasar el rato después de clases pero la realidad es otra mío ha sido atraída a un culto donde ocurren cosas muy oscuras y ella participa voluntariamente en esos actos podrá taiichi recuperar a su hermana dustmania grotesque esta es otra novela visual que me encuentro jugando actualmente o mejor dicho lo estaba pues como es costumbre suelo jugar las novelas visuales sin saber mucho de su contenido en esta ocasión fue un grave error y es que aún sabiendo que me encontraría con cosas terribles y que según yo ya me había acostumbrado después de haber jugado maggot bates euforia y sadistic blood dustmania grotesque tiene un no sé qué que realmente me puso mal por lo que llegué a jugar la trama va así una científica es capturada por un antiguo colega ella despierta atada a una camilla ahí el científico comienza a experimentar para ver cuánto puede aguantar el cuerpo esto después de haberle suministrado una nueva sustancia que la volvió inmortal y con la capacidad de regenerarse la razón de que el científico loco la haya capturado a ella específicamente es porque en el pasado cuando eran estudiantes la chica le hacía bowling burlándose de su físico y de lo raro que está este wey esta novela visual sólo dura dos horas y a pesar de que la historia es una vez más una excusa para mostrar cosas terribles seguí jugándola con la esperanza de que al final la protagonista pudiera escapar de aquel sitio pero eso no lo voy a saber hasta que tenga el valor de continuar el juego si es así ya saben habrá un vídeo al respecto dasaku qué demonios acabo de leer esta novela visual es un festival de rarezas y por todo lo que investigue es mejor no tocarla ni con un palo bueno a no ser que seas el público objetivo de una cosa así pues parece que el único propósito de su existencia es para satisfacer algunos gustos la historia si se le puede llamar así sigue a haikiyuki un chico o chica que tiene varias amigas y un día su amiga alice falta a clases esto se prolonga y pronto yuki descubre que es debido a que tenía un stalker ahora perdónenme si no indago mucho en la historia pero es que casi no tiene historia y esta en realidad sólo sirve para mover la trama y poder mostrar cosas muy oscuras en sí no hay un argumento principal y el juego se trata de chicas que se hacen cosas entre sí el juego se divide en varias rutas que básicamente se resumen en aprovechamiento chicas con nepes y básicamente cualquier cosa que te puedas imaginar desde desechos marrón hasta hacerlo con alguien desvivido a pesar de lo oscuro que suena todo esto no sé si por el estilo de arte del juego o por el hecho de que éste sólo busca mostrar ese tipo de cosas la verdad es que las imágenes no me sorprendieron como creí que lo harían en otras palabras el juego es malo en todo a pesar de esto no les recomiendo que busquen las imágenes del mismo tokage no shippo kiri esta es otra de esas novelas que no recomiendo jugar pues se trata enteramente de un juego de gustos extraños y que prácticamente no tiene historia la propia sinopsis del juego suena muy creepy aunque exista la creencia popular de que los lagartos puedan regenerarse hay algunos que no pueden hacerlo acaso eso significa que los humanos somos iguales existirán humanos allá afuera que si puedan regenerar sus extremidades aunque eso en teoría debería de ser imposible eso es lo que su murmuraba a sí mismo mientras todos en la estación de tren corrían y gritaban con sonidos por el pánico frente a sus ojos en las vías del tren se encontraban los restos de una joven a la cual le había pasado el tren momentos antes después de ese día los experimentos de su comenzaron esta es una sinopsis muy oscura y si se tiene un poco de imaginación se podría desarrollar una buena novela visual sobre este tema sin caer necesariamente en ser un juego guro pero este no es el caso el juego únicamente usa esto para mostrar cosas muy muy oscuras con monas chinas que les hacen falta algunas piezas por decirlo de una forma más suave así que está de más decir que sólo buscar el nombre de esta novela te llevará a imágenes que te darán pesadillas murder house este es un juego nukige que no debería existir en este juego encontraremos de todo absolutamente todo lo horripilante que pueda tener una novela visual la sinopsis es la siguiente existe el rumor de que una mansión abandonada está embrujada un día una chica fue obligada a entrar a esa mansión y su amiga nozomi fue a buscarla quedando atrapada también ellas tratarán de escapar pero un hombre misterioso junto con un montón de criaturas extrañas las acecharán el diseño de los personajes tiene una edad cuestionable y las imágenes son bastante oscuras pero quizás por el estilo de arte que parece hecho en paint esto le resta algo de impacto aún así no deberían buscar imágenes del juego in 8 el solo nombre de esta cosa causa repeluz la historia comienza cuando un grupo de chicas cazademonios recibe una llamada que les informa de un caso en una escuela embrujada el caso suena bastante simple pero algunas de las chicas tienen fobia a los fantasmas por lo que sólo una de ellas decide resolver la situación pasa el tiempo y las chicas no reciben informes de su compañera por lo que deciden ir a buscarla está claro que algo extraño ocurre en aquel instituto ahora yo me sacrificé por ustedes y tomé el valor de buscar el contenido del juego sólo les puedo decir que me dieron ganas de devolver el estómago pues sí hay insectos muchos insectos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado no olviden ver la primera parte de este iceberg que se las dejo en los comentarios si el vídeo te ha gustado apóyame con tu me gusta y suscríbete si eres nuevo también agradezco a los miembros del canal y a todas las personas que llegaron hasta aquí nos vemos hasta la próxima adiós un saludo 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 Gracias.